Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Que es la política exterior, pero también la asistencia a los salvadoreños que tiene que ver precisamente con las relaciones diplomáticas, pero también el poder acceder o facilitar servicios a la diáspora salvadoreña que desde la llegada del presidente Nayib Bukele marca un antes y un después para poder brindar estos servicios. Y como tú bien lo mencionabas, son casos dolorosísimos. Este es el drama humano, pero también es la parte humana como tal de la institución que es lo que nos permite también poder trabajar por los salvadoreños dentro y fuera de las fronteras. Un importante acompañamiento, ¿verdad? ¿Cómo podemos contextualizar esta gestión humanitaria, dice la ministra, que les toca en distintos episodios? Claro, el más reciente, como usted me dice, ha sido algo muy doloroso de la familia Cárcamo allá en San Cayetano y Estepeque, ¿verdad? Sí, este fue un caso muy sonado, no solo en El Salvador, sino también en todo Estados Unidos y el mundo, ya que el pasado 10 de julio ocurrió una masacre a toda una familia, a la esposa, a los suegros y a los dos niños de uno y seis años de edad. Cuando nos enteramos a través de los medios de comunicación, específicamente un medio muy importante en Estados Unidos que se puso en contacto con nuestra cónsul, Ana Valenzuela, a quien yo mando un saludo muy especial, porque ella, al igual que el resto de los 28 cónsules generales que tenemos en Estados Unidos, así como los cónsules que están en frontera en México, son personas preparadas, tanto emocionalmente como físicamente también para poder recibir estos golpes que son muy fuertes y que también emocionalmente en nuestra salud humana como personas nos afectan. Inmediatamente la cónsul se puso en contacto también con las autoridades locales para verificar, en efecto, si estas personas eran salvadoreños, y a partir de ahí hasta este proceso de culminación que fue este pasado domingo, tuvimos un largo camino, pero un camino que culminó, como le he mencionado, este domingo, personalmente me movilicé también en San Cayetano, en Istepeque, acompañando también a Doña Candelaria, que era la madre, la abuela y la bisnieta de esta familia. Recuerdo cuando lo visitamos en un primer momento que nos dimos cuenta de todo, porque aquí son dos momentos. El contacto con las familiares o amigos en el exterior que están cercanos a la víctima, y el contacto que tenemos acá con las familias o los seres queridos, los vecinos, los amigos, a quien tengan acá, porque también se respeta la decisión de poder repatriar el cuerpo a El Salvador o que puede estar en cualquier lado del mundo, porque realmente esta es una gestión humanitaria que nosotros la vemos a nivel global a través de nuestras 103 representaciones en todo el mundo. Y realmente estos son casos que nosotros los vemos a diario, pero no necesariamente por casos que tengan que ver con violencia intrafamiliar, como en este caso, sino alguna muerte natural, alguna muerte por enfermedad, que también la diáspora nos solicita a nosotros como acompañamiento en todas las gestiones. Y las gestiones tienen que ver, no muchas veces, en el sentido de poder brindar económicamente el acompañamiento para la repatriación del cuerpo. Eso tiene que ver mucho con la celeridad en los procesos, los trámites, la asesoría, también ese acompañamiento integral que nosotros damos, porque lo comentábamos este fin de semana. No solo se trata de haber culminado con el proceso de velación y enterro de estas personas, de estas cuatro personas, sino también ahora entramos a una segunda fase que es el acompañamiento psicológico que se le va a dar, no solo a la familia, sino también a todo este núcleo que vimos que fue una comunidad muy afectada precisamente por esto, que es algo que ha conmocionado no solo a El Salvador, sino también al mundo. De hecho, había mucha empatía, ¿verdad?, dice la ministra, según podemos observar en las fotografías y en los videos, de la comunidad con la familia que estaba recibiendo allá en Estados Unidos. De hecho, crearon en toda la carretera, había personas recibiéndolos con globos, con pancartas, había mucha conmoción, fue un ambiente de mucho dolor y de mucha consternación, y eso también nos permite a nosotros reflexionar que la vida es hoy, que no existe mañana, que no existe ayer, que no existe en cinco años, sino que es el momento, el momento es ahora y es lo único con lo que nosotros contamos. Y precisamente en ese momento, pues, estuvo acompañado en todo ese tiempo el equipo de gestión humanitaria, y también este es un trabajo, Nery, que no solo lo realiza la Cancillería. Esto es algo que no lo podríamos hacer solos, sino que lo hacemos a nivel interinstitucional. Agradezco también a CEPA, al Minsal, al RNPN, que cada uno en las áreas de actuación estuvieron muy pendientes para poder apoyarnos y lograr esta santa sepultura para esta familia. El caso era bastante diferente, quizás, viceministra, no sé cómo le ha tocado, porque habían dos menores de edad, y estos niños, su papá es estadounidense. También hay un proceso de identificación y de nacionalización también, ¿verdad? Dentro de esto, claro que sí, era un caso muy particular, como todos los casos que vemos a diario. Quiero mencionarte, antes de explicar un poco este caso en particular, en el año 2024, este caso se suma a los 168 casos en gestión humanitaria que el Departamento de Gestión Humanitaria, a través de la Dirección de Movilidad Humana y Atención a la Persona Migrante, que dentro de esta dirección nosotros vemos tres de los cuatro ciclos de la migración estamos atendiendo, y con ello estamos, esto asciende a 45 mil dólares en apoyo que se les ha dado entre procesos de funeraria, entre procesos de repatriación, y entre procesos como tales de logística, que esto es muy importante también que la gente lo sepa. Para el caso específico que usted menciona, en efecto, esos niños eran de padre estadounidense, madre salvadoreña, que no fueron en su momento registrados ante el consulado. Y la única persona, el único familiar que tenían más cercano, era la madre del padre de estas... La abuela materna. La abuela materna. La abuela paterna. Sí, sí, sí. La abuela paterna. Ella dio la autorización para que los niños fuesen repatriados y que estuviesen, pues, al lado de su madre en este caso. Ahí interviene el RNPN, ¿o cómo es el proceso? El proceso es, en efecto, nosotros, por ser hijos, la Constitución de la República reconoce que hijo de padre o madre salvadoreño, automáticamente es salvadoreño, y se acercan al consulado más cercano. Tenemos 28 en todos los Estados Unidos, y ahí interviene también la alcaldía, el RNPN, para que puedan estar nacionalizados. ¿Cuál fue el proceso también de ellos? El reconocimiento de las huellas dactilares para las señoras, para la mamá de los niños y para María Elena, que era la abuela de estos niños. La abuela materna. La abuela materna, sí. Les ha tocado, bueno, traer cinco cadáveres, porque previo habían también hecho la repatriación de don Miguel Ángel. Sí, sí, sí. Esto ha sido muy difícil. El número de cuerpos es significativo. ¿Cómo es la gestión humanitaria y, digamos, el que la familia pueda esperar aquí y comprender que hay que esperar cierto tiempo? Sí, muchas veces, y entendemos que las personas quieran esta celeridad, pero también no dependen de nosotros. Esto es casuística, porque tiene que ver con cada caso en particular, que nos pueda, primero, el reconocimiento, que podamos atender también a los, en cuanto, o que la funeraria tenga también esta capacidad. Porque voy a poner un ejemplo, en un caso muy triste que nosotros atendimos en la Semana Santa del 2023, cuando fue el caso tan sonado de Ciudad Juárez con las personas que murieron calcinadas. También estuvimos allá directamente y, como habían tantas personas, la funeraria no tenía la capacidad para poder preparar los cuerpos de aquellos que estaban listos para ser repatriados. Porque también eran personas que, en su mayoría, estaban calcinadas. Entonces, todo depende de casuística. Nosotros tenemos contactos también con las funerarias. No hay exclusividad con ninguna funeraria, porque también nosotros velamos para que puedan tener los precios más accesibles. No solo si es el gobierno el que está con, o el que tiene que ver con el pago como tal, porque no es a todas las personas que nosotros les decimos, bueno, les vamos a pagar el proceso de repatriación. Para el caso en particular de esta familia, ellos se apegaron al programa de víctimas de Estados Unidos y fueron ellos quienes cubrieron con todos los gastos. Para otros casos, siempre hay un proceso de estudio socioeconómico para determinar la vulnerabilidad tanto de la persona o de la víctima, así como de la familia. Y es aquí donde nosotros también, a nivel local, trabajamos. Para el caso específico de esta familia, también fue el alcalde que se movilizó para poder atender a la familia de las víctimas. Es importante. Viceministra, ¿cómo se contactan los compatriotas? Por ejemplo, estos son casos extremos de los que hemos estado hablando, pero también ustedes tienen siempre habilitados números de teléfono. ¿Cómo los pueden contactar? Es importante que las personas sepan que la Cancillería de El Salvador cuenta con un teléfono que es 24-7 y que lo estamos atendiendo todo el tiempo. Estamos en periodo vacacional, pero siempre hay personas atendiendo y en turno, y este es el número 70-70-10-71. Este es el número que ustedes pueden contactar para conocer certidumbre sobre alguna familia o algún familiar que ha decidido emprender el viaje a Estados Unidos de manera irregular y que no tiene conocimiento de las familias. Este es el número también donde lo pueden hacer en gestión humanitaria, que es directamente a través del 2231-2950. Repito, el 2231-2950. Y también, como es de conocimiento de toda la diáspora salvadoreña en la administración del presidente Nayib Bukele, nosotros inauguramos dos consulados virtuales. Uno para Europa, que es el más reciente, y el primero que es para Estados Unidos y Canadá, que ya ha atendido a más de 500 mil personas. Este es el consulado virtual que también trabaja 24-7 para la población. Es importante, ya entrando en esta materia de cómo han ido en avance los servicios consulares, hay también un sistema de renovación de licencias en el exterior. ¿Está funcionando ya también para que pasemos a estos servicios que también son básicos, son necesarios para la diáspora? Yo recuerdo en el año 2019 que la Cancillería de El Salvador era la institución peor evaluada de todo el gobierno. Pasamos al 2020 y en medio de una pandemia, la Cancillería seguía siendo esta institución con los números rojos, como lo decimos. Pero era porque teníamos a una población invisibilizada, marginada, minimizada, pero sobre todo olvidada ante estas peticiones que hacían muy válidas para subsanar esos derechos a los cuales ellos eran acreedores. Por ejemplo, un derecho que les fue negado por años, que es el derecho político, y que vimos cómo la población volcó a las calles el pasado 4 de febrero. Inició primero el 6 de enero con el voto electrónico, que las personas con el DUI votaban y estaban eufóricas, contentas. Darle el gane a un presidente con el 98% en el exterior es un respaldo masivo de la diáspora salvadoreña, pero sobre todo es un agradecimiento también, es la respuesta a todos los problemas que ellos estaban solicitando que han sido subsanados. Estuvimos recientemente en Houston, precisamente, con el viceministro Reyes, el viceministro de Transporte, inaugurando, como tú bien lo dices, la renovación de las licencias. Y mientras él platicaba, yo estaba haciendo la lista de todos los servicios que nosotros tenemos en los consulados. Y la diáspora salvadoreña, que sé que es muy fan de este espacio y que te escucha todos los días, no me va a dejar mentir, y yo les mando un saludo a todos también, que por ellos trabajamos precisamente, no me van a dejar mentir que en los consulados tenemos ATM de Chivo, un cajero automático para que las personas puedan comprar Bitcoin y que también puedan enviarle a sus familiares. Ventanilla del Banco de Fomento Agropecuario. Ventanilla del Banco Hipotecario. Tenemos también del Fondo Social para la Vivienda, RNPN, Defensoría del Consumidor, y esto se suma a la renovación de licencias de conducir, que es una deuda saldada, algo que la diáspora salvadoreña, principalmente en Italia y en España, lo estaban solicitando porque les sirve precisamente a ellos para poder homologar también la licencia, que les permite poder conducir en estos países, exactamente. Y en efecto fue en Italia, en donde el pasado 14 de julio, en una gira, en el marco de una gira por Europa que esa servidora tuvo, se suscribió el convenio de cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Obras Públicas, en donde en Europa ocho representaciones pueden acceder a la licencia de conducir, es decir, renovación, en este caso, que es muy importante, Barcelona, Roma, Milán, Sevilla, Berlín, Estocolmo y París. Y algo muy importante, que los más de 65,000 salvadoreños beneficiados en Europa deben de saber, así como los más de 650,000 en Estados Unidos, que fue lo que nosotros ya inauguramos en 10 consulados en Houston, bueno, en todo Texas nosotros tenemos 5 consulados. Y ahorita nos están inscribiendo de Texas. Ok, entonces, para nuestra gente en Texas, atención, porque tenemos la renovación de este servicio en todo Texas, que es Houston, Dallas, McAllen, El Paso, San Antonio, y también en otros consulados como Duluth, como Boston, como Long Island, como Springdale, entre otros. Y lo más importante, Nery, que la gente tiene que saber, era cuánto nos va a costar este proceso de renovación de las licencias. Cuesta exactamente lo mismo que le cuesta a un salvadoreño en El Salvador. Y está muy, muy fácil, porque yo lo probé también, pero decía, mi licencia está vigente, entonces no había por qué conviar. Pero, en efecto, es muy fácil, es una plataforma muy amigable, tienen que ingresar a la plataforma de Certracen, y ahí acceden a todo el paso a paso para hacerlo. Una vez lo tienen, llegan al consulado, donde han decidido emitir el documento, y hay un aparatito, un poquito más grande que eso, que sirve como lector de huellas para validar este servicio. Y eso es algo muy importante para la diáspora. Este proceso es personalísimo, lo que significa que usted no le puede decir a su mamá, hágame el favor de traerlo, a su esposa, a su hijo, porque van a validar con las huellas dactilares, y de repente van a decir, pero es que han pasado 24 años y cambió mi huella, o lo que sea, o si hay algún problema en la lectura de las huellas, también se puede hacer vía facial. Esto es muy importante, y sobre todo para la diáspora en Centroamérica también, que nos está escuchando y viendo. Quiero comentarles la buena noticia, que este próximo sábado, 24 de agosto, haremos la inauguración en nuestra embajada y consulado general en Guatemala, de manera simultánea para todo Centroamérica, esto apoyando también a 60 mil compatriotas que serán beneficiados en nuestros países, que se encuentran en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, entre otros. Así que estamos muy contentos de dar estos servicios a la población. Una noticia que nos comparte, proyecciones para 2025, para el cierre de 2024, viceministra, que nos puede comentar. Bueno, una muy buena noticia, y la voy a dar acá en exclusiva, porque sé que mucha en nuestra diáspora nos escucha, especialmente, aunque no lo creas, tienes muchos seguidores de Columbus, Ohio. Y para toda nuestra población, que son más de 25 mil salvadoreños residentes ahí, el próximo año estaremos inaugurando nuestro consulado general número 29, que eso nos tiene muy contentos, porque cada día estamos acercando más los servicios a la diáspora salvadoreña. Específicamente en Estados Unidos, el 86% de la diáspora se encuentra radicada en Estados Unidos. Pero también nosotros no dejamos de llevar servicios a toda la población. El resto del porcentaje está distribuido en cualquier país, y ahí requieren de la atención nuestros salvadoreños. Así es, y no por el hecho que sean la mayor cantidad en un destino, significa que son los más importantes. Para la Cancillería de El Salvador, nosotros trabajamos para todos. Y precisamente, algo que es tan exitoso que es el programa de los pasaportes in situ, en Latinoamérica, el primer país al cual nosotros ofrecimos este servicio fue en Belice, porque ahí tenemos una población de más de 60 mil salvadoreños. Es decir, estamos trabajando también por ellos, y muy pronto vamos a inaugurar este servicio de pasaporte in situ en toda Asia. Y también estaremos en Australia, que hace falta en la embajada, y que también tenemos una gran cantidad. Ya lo tenemos en Melbourne, pero hace falta hacerlo en la embajada, que se encuentra en Canberra o en Canberra, como le dice la población. Y también un beneficio muy, muy especial que lo estamos haciendo, lo estamos proyectando para este año, es para toda nuestra diáspora que reside en Canadá, específicamente en Winnipeg, en la provincia de Manitoba. Vamos a abrir nuestro consulado número 6, para beneficiar a más de 5 mil salvadoreños. Ustedes saben que, o bueno, te comento, antes los salvadoreños para poder, residentes en Winnipeg, lo que ellos tenían que transitar era 12 horas en carro para poderse desplazar o a nuestro consulado en Calgary o a nuestro consulado en Toronto. Y lo más maravilloso, y eso lo vamos a hacer cuando sea la inauguración del consulado, es que esa servidora va a mostrar la carta, Nery, que recibimos en el año 2022 de la diáspora salvadoreña solicitando su propio consulado, que hoy es una realidad. Porque cada petición de la diáspora salvadoreña, nosotros la hacemos realidad porque es el mandato del presidente Nayib Bukele. Así que en los próximos meses estaremos inaugurando dos nuevos consulados, el consulado en Winnipeg, Manitoba, en Canadá, y también en Columbus, Ohio, para beneficiar a más de 20 mil salvadoreños. Aquí la saludan, dice saludos a su invitada desde IFA. Les saludo y gracias a la gestión del presidente Bukele. Nosotros ahora tenemos un consulado aquí en Soleil City. Muchas gracias. Ya nos manejamos largas distancias. Lo que usted decía, la necesidad de acercar estos servicios para los centenares de salvadoreños, ¿verdad?, que están en este caso en Soleil City, por ejemplo. En Soleil City, Utah. Un saludo muy especial. Recuerdo cuando inauguramos este consulado, toda la comunidad se unió. Unos llevaron chuco, otros llevaron pupusas, otros llevaron empanadas. Y es la forma de cómo nosotros también no solo tenemos un pedacito de El Salvador en estos lugares, sino también tenemos a la familia. Tenemos estos espacios de unión, estos espacios de reunificación, pero sobre todo estos espacios que también se convierten en networking para las personas, ya que nosotros contamos con directorios de emprendedores de la diáspora salvadoreña, que también esto permite que las personas puedan ofertar y también obtener servicios de la misma diáspora salvadoreña. Porque, como siempre lo decimos, en la medida que uno de nosotros crece, crece nuestra comunidad, crece nuestro entorno, y, por supuesto, aquí en El Salvador, el país, los lugares de origen. Hay la atención de menores. Yo cuando leí esto de el CONAPINA en el exterior, viceministra, pues uno sabe de cuántos problemas ha habido con menores y qué necesario es también que los marcos de protección se puedan habilitar en el exterior. ¿Cómo funcionará este servicio del Consejo de Atención a la Primera Infrancia, Niñez y Adolescencia, CONAPINA? Esto es algo también que nosotros vamos a inaugurar la próxima semana con la directora ejecutiva de CONAPINA, que es algo también que nos tiene muy contentos. Al inicio de la charla platicábamos de todos los servicios y enumeraba tantos que la diáspora ahora puede tener acceso. Y ahora se suma uno más, que es el de CONAPINA. Vamos a tener oficinas directamente trabajando con la primera infancia. Van a ser oficinas in situ con profesionales que van a estar directamente atendiendo a la niñez migrante. Y eso se enmarca en el proyecto integral de movilidad humana que la Cancillería de El Salvador está llevando a cabo y que está trayendo también convenios con diferentes instituciones precisamente para poder trabajar en todo el ciclo de la migración, pero de manera integral con cada uno de los actores que son referentes en los temas. Y para el caso CONAPINA no se podía quedar atrás. Y es por ello que este próximo 1 de septiembre estaremos inaugurando las oficinas de CONAPINA ubicadas en Los Ángeles, California, en Houston, Texas, en Villahermosa, Tabasco, esto es en México, en San Luis Potosí también, y en Acayucan, Veracruz. Es decir, estamos abordando los consulados de frontera tanto de México como de Estados Unidos con una atención especializada en la niñez migrante. ¿Y cómo se articula orgánicamente, viceministra? ¿Hay personal de CONAPINA que se va a sumar o se ha capacitado a personal que ya estaba con carrera diplomática? Son profesionales que están siendo destacados desde CONAPINA a los consulados. Y es exactamente lo mismo que sucede con los funcionarios del RNPN, los funcionarios del Banco Hipotecario, los funcionarios del Banco de Fomento Agropecuario, los funcionarios del Fondo Social para la Vivienda. Son personas que trabajan en las instituciones acá locales en El Salvador y cada titular decide a dónde los van a enviar de acuerdo a la experiencia, a los perfiles que se están buscando. El programa de movilidad laboral. Usted recientemente también ayer estaba firmando un convenio, viceministra. ¿Cuáles han sido los resultados y cómo ha sido la acogida que tiene este programa? Este es un programa que se suma a la gran sombría que nosotros tenemos en Cancillería que se llama Transformando Vidas. Y esto nosotros trabajamos precisamente porque la migración sea una opción y que no sea una obligación como era en el pasado. Las personas habían perdido todo que perdieron también su miedo a perder la vida. Y eso fue lo que pasaba. Pensaban, o me matan en mi país o me matan en el camino. Pero ya la vida no valía nada. Ahora nosotros luchamos para que la migración como un derecho humano universal sea por opción y que sea de forma regular, que sea de forma ordenada y que sea sobre todo salvaguardando los derechos humanos de las personas. Y este proyecto precisamente de movilidad laboral que llegó a la Cancillería en el año 2021 ha beneficiado a más de 14 mil personas. Es decir, nosotros hemos ubicado 14 mil visas en el exterior desde el año 2021 a la fecha. Y el día de ayer, como tú bien lo mencionas, hicimos nuevamente historia al firmar por primera vez la Cancillería salvadoreña con una empresa reclutadora para poder también ampliar las visas que se tienen. Actualmente nosotros estamos ofreciendo y es lo más fuerte, que es las visas H2B. Ahora nosotros vamos a ascender también a visas en el sector agrícola para que también las personas se puedan postular y que puedan trabajar también en el sector agrícola. Son más de 14 mil oportunidades de trabajo que nosotros hemos ofrecido ya a nuestros salvadoreños de manera regular, ordenada y segura, pero sobre todo trabajando en la migración circular. Ayer, por ejemplo, escuchábamos historias de personas que han ido no una ni dos, sino tres veces, van seis meses, un año, dependiendo del contrato, porque eso no lo manejamos nosotros. Y esto es importante que la gente lo sepa. Cancillería no contrata, Cancillería no entrevista, Cancillería lo que hace es este puente entre las empresas en Estados Unidos y los trabajadores acá. Y es un proceso tan grande de filtrado de personas que tenemos un 98.2% de aceptación en las visas. Esto significa que cuando una persona va a la Cancillería o ingresa su CV, nosotros inmediatamente investigamos, porque tenemos también alianzas con el Ministerio de Justicia y Seguridad para ver si tienen antecedentes penales, policiales, etcétera. Se les pre-perfila y ahí cuando vienen las empresas y nos dicen, necesitamos 900 trabajadores en el área de pesca, nosotros ya los tenemos. Pero algo muy importante de este programa que también ha sido objeto de ejemplo para la región es que no le decimos a las personas necesariamente vengan a la Cancillería, porque nosotros necesitamos llegar a aquellas personas que están con la necesidad real de poder apoyar a sus familias, pero sobre todo que tienen la expertise. Y para el caso específico de United World and Travel, nosotros estamos trabajando con el sector pesquero en Alaska. Y por eso es que nos hemos desplazado a las costas del país para poder dar a conocer esta oferta, pero sobre todo reclutar a estos salvadoreños que nos encanta decirlo y con mucho orgullo lo decimos, la mano de obra salvadoreña ha ganado por años consecutivos el primer lugar como los mejores trabajadores. Nuestro reconocimiento por esa laboriosidad. Estaban acá escribiendo, una viceministra portal dice, si están funcionando ya los servicios que menciona en el consulado de Dallas, Texas. Saludos y bendiciones. Pregunta. Claro que sí. Desde el momento que se inauguraron, usted puede entrar a la página de CertRassen y escoge el lugar, en este caso, el país Estados Unidos, y después busca el destino que es Dallas, en este caso, a quien mandamos un abrazo muy grande. y también, esto lo puede hacer en línea, no es necesario que vaya al consulado. Usted va a llegar al consulado únicamente a retirar la licencia de conducir para poder colocar las huellas. Y si no, pues también le invitamos a que pueda acercarse a nuestro consulado, ahí está nuestro consul general, Milton Chinchilla, para poder darles toda la asesoría, porque muchas veces a la diáspora desea que les apoyemos o quiere irnos a visitar, ahí les vamos a apoyar nosotros siempre. Y desde acá, en materia de gestión humanitaria, El Salvador sigue teniendo esta situación de los menores que viajan no acompañados y se interviene también la gestión humanitaria cuando se dan estos casos. Precisamente por eso es que hemos firmado este convenio y van a estar estas oficinas de Conapina para trabajar directamente con las líneas migrantes. Es importante mencionar que ya se encuentran en seis de nuestros consulados entre Estados Unidos y México, personal destacado para trabajar también en la parte psicosocial de la niña inmigrante para precisamente este trauma que muchas veces se ve en el país. Entonces nosotros estamos trabajando con los NNA, con la niña inmigrante no acompañada también, dándoles este acompañamiento como tú bien lo mencionabas. Y únicamente para cerrar el tema de movilidad laboral, porque es un tema precisamente que transforma vidas. Quiero comentarte a ti y a toda la diáspora salvadoreña y la población que nos escuche en general que estas oportunidades han traído a El Salvador solo en el año dos mil veintitrés dos punto cuatro millones de dólares en remesas provenientes de cuatrocientos treinta y dos trabajadores. Ese es el ingreso y lo que significa esto porque como el lema del programa lo indica transformando vidas. Esto significa ir mejorando la condición de vida de más de cuatrocientas familias que corresponden a este número de trabajadores. Esto fue únicamente en el dos mil veintitrés. En el dos mil veintitrés. La primera vez que fue a Estados Unidos compró su terreno. La segunda vez ya tiene para poder construir la casa. Pagó una deuda de seis mil dólares que tenía con alguna cooperativa. Es decir, transforma vidas. Puede poner una tienda. Y es algo que a nosotros nos impacta, nos llena y lloramos pero de mucha felicidad de ver cómo realmente se transforman vidas. Así que para las personas que quieran registrar su candidatura la invitación es para que puedan llamar al 7070-1243 o que también puedan ingresar a usaempleosv.org para poder ingresar la candidatura. Y si no, también pueden ingresar haciéndolo a través del correo electrónico movilidadlaboral arroba rre.gov.es Y por último, también les esperamos en la Cancillería Salvador. Así es. Y como dice la viceministra portal, la Cancillería no contrata pero es como el elemento de enlace para ir preperfilando y después acercando digamos a las personas interesadas y que reúnen algunas condiciones para poder calificar dentro de este programa que es tan importante. Mire, viceministra, el programa de movilidad laboral no está fortalecido y estos paivines de electorales en Estados Unidos pueden repercutir o cree usted que vamos a seguir creciendo y aprovechando esta migración regular ordenada. La Cancillería La Cancillería de El Salvador participa en ferias a nivel nacional en todo Estados Unidos que organizan las propias empresas estadounidenses y esto es algo muy importante porque es la mano de obra o los empresarios estadounidenses que necesitan determinado servicio y nosotros también trabajamos. Es decir, El Salvador participa en las ferias de empleo y ponemos a disposición nuestra oferta laboral de la mano de obra salvadoreña. ¿Qué hacemos? Preparamos a los perfiles visitamos también a las empresas para verificar que en efecto ningún derecho laboral en el exterior pueda ser vulnerado porque nosotros también te quiero comentar que cuando hemos determinado o identificado que hay empresas que han violado en algún sentido derechos de los trabajadores temporales no se vuelve a trabajar con ellos y les cerramos automáticamente las puertas. Pues la invitación queda hecha para que aprovechen estos canales en el 7070-1243 para que usted pueda solicitar mayor información sobre el programa de movilidad laboral como dice la viceministra hoy con esta labor agrícola para Alaska dice ¿verdad? En Alaska trabajamos para pesca pero ahora lo vamos a ampliar a todo Estados Unidos a demanda. Así es. Gracias viceministra Cindy Portal por haber venido teníamos ya rato de no verla así es que pero gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Nery un abrazo a ti un abrazo a toda la diáspora salvadoreña a la población en general y siempre es un gusto traer buenas nuevas para todos. Así es. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República